Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con grafito. Voy a comenzar dando un sombreado general en el fondo del papel. Yo me voy a ayudar con grafito en polvo y voy a extender el mismo con un algodón. Si no tienes grafito en polvo, utiliza el sombreado regular con un lápiz y lo difuminas o extiendes con algodón, difumino de papel, papel higiénico o papel toalla. Luego comienzo a hacer mi dibujo, en este caso un florero. Comencé haciendo un círculo y sobre el mismo un rectángulo. A partir de estas dos figuras voy a buscar la forma, en este caso de mi florero. Para situar la flor, la zona de los pétalos, lo que hice fue hacer un círculo mayor y para su centro pues un círculo menor. Hice algunas líneas guías para marcar algunos de sus pétalos y luego más adelante pues voy a agregar más pétalos y voy a trabajar mejor lo que es la flor. Por aquí marqué la línea del agua y con una goma moldeable comienzo a levantar un poco de grafito para ir buscando algunos brillos y reflejos que son más claros. Puedes utilizar una goma más dura si así deseas, también puedes utilizar una goma eléctrica. Yo por aquí cambié ahora a una monocero porque es un poquito más firme y entonces para mí pues que facilita el trabajo de ir levantando. Pues que puesto que tengo que hacer una forma sin perder verdad lo que es bastante el dibujo. Voy por aquí sacando o levantando un poco más de grafito. Ahora para el sombreado. La parte más oscura o el sombreado más oscuro yo lo voy a hacer con un lápiz 6B. Si tú los quieres más oscuro puedes utilizar un lápiz más blando o el lápiz negro de tu caja de color. Voy a tumbar un poco el lápiz donde no quiero hacer demasiada fuerza. De manera opcional yo voy a estar trabajando un poco el difuminado en esta zona con un pincel. Puedes utilizar el difumino de papel, algodón, papel higiénico o papel toalla. Cada cual va a utilizar lo que le dé más comodidad a la hora de trabajar o simplemente lo que tenga a la mano. Voy a trabajar un poco lo que es el tallo. Lo voy a marcar por aquí, lo voy a llevar hasta un punto en lo que es la superficie del agua y la parte del tallo que queda sumergida en el agua va a estar un poco movido, en este caso hacia la derecha y va a ser algo más ancho, no demasiado. Esto es el mismo efecto que, esto es por el efecto que causa el agua en el tallo y por la misma forma del florero que nos va a ayudar a que se vea de esta manera. Continúo trabajando con el lápiz 6B. Nuevamente voy a difuminar. En esta ocasión utilizo mi difumino, pero ya sabes que puedes utilizar el método de difuminado de tu preferencia. Retomé la goma moldeable para continuar retirando un poco de grafito. Por ahora lo que me voy a enfocar es de marcar un poco dónde van a estar estos brillos y ya luego los que son más intensos, pues entonces los voy a trabajar un poquito más utilizando una goma más dura, que puede ser una eléctrica como estoy utilizando en este momento, puede ser una como la monocero o una goma regular. También puedes continuar trabajando con tu goma moldeable. Lo que pasa es que tienes que repetir bastante el proceso para que quede bastante claro. Ahora estoy trabajando con un 4B. Puedes continuar trabajando con el que utilizaste en un principio si así deseas, pero en las zonas que son menos oscuras, pues vamos a tratar de hacer menos presión para lograr una diferencia en el sombreado. Por aquí continúo trabajando con mi 4B. Voy a hacer un poquito más de fuerza en algunas zonas. Me estoy ayudando con un papel, esto es simplemente para no extender demasiado el grafito con la mano. Toda vez que la mano, cuando la posamos sobre el papel, pues se nos va a llenar del grafito y sin querer podemos estar extendiéndolo y manchando zonas que necesitamos que estén un poquito más claras. Tumbo mi lápiz para trabajar aquellas zonas que no necesito con demasiada presión y voy repasando una y otra vez las zonas que necesito ir trabajando y conseguir efectos específicos. Por aquí voy a repasar los brillos que son más intensos con la goma eléctrica. Puede ser con la monocero o cualquier goma dura que tengas a la mano. Lo utilizo la goma eléctrica porque se avanza muchísimo, pero no es obligatorio utilizarla. Ya en casita puedes trabajar estas zonas con más calma. Aquí estoy difuminando un poco la zona. El difuminado no es obligatorio. Yo suelo trabajar difuminando, pero bien que puedes trabajar de principio a fin sin difuminar. Todo es cuestión de gusto y del efecto que estés buscando. Por aquí voy a repasar un poco la forma de este florero que la he perdido un poco. Así que ya sea borrando, difuminando o agregando un poco de sombreado, pues voy a buscar recuperar esas formas. Voy a trabajar un poco la flor. Comencé agregando con el 6B un poco de este sombreado. Son líneas a favor de la forma del pétalo. Luego extiendo o suavizo un poco ese grafito con el difumino. Repaso nuevamente. Voy extendiendo algo más ese difuminado, perdón, ese sombreado. Aquí rescato algunas zonas más claras con la goma moldeable en este caso. Y de esta manera voy poco a poco consiguiendo los pétalos. Por aquí los voy cerrando mejor, toda vez que no se notaba, también aprovecho para hacer alguna corrección de ser necesaria. Estoy ahora utilizando el 4B, pero se puede continuar con el 6B si se desea. Nuevamente con el difumino suavizo bordes, extiendo donde sea necesario y con la goma. En este caso me estoy ayudando con la monocero, pero se puede trabajar con la eléctrica o con la moldeable. Voy a ir sacando un poco de grafito para ir buscando los bordes y los diferentes detalles que tiene la flor en sus pétalos. Si se nos pasa la mano que borramos de más, pues mira, simplemente recuperamos las zonas más oscuras. Puede ser con el sombreado de lápiz o con el residuo que tenga el método que utilizamos para difuminar. Aquí me ayudé con la goma eléctrica para avanzar un poco más. Hice el centro y voy repasando también, recuperando un poco del sombreado que eliminé de más con la goma. Ahora me estoy ayudando con un lápiz 2H porque el sombreado que quiero en esta zona no es demasiado fuerte. Si decides continuar trabajando con los lápices más blandos, pues simplemente ten cuidado con la presión que hagas para no sombrear demasiado oscuro. Con el mismo 2H voy a repasar algunas zonas incluyendo el tallo. Con la goma moldeable retoqué algunas luces o brillos que pues sin querer uno va cubriendo con el mismo grafito, ya sea cuando se pone la mano o grafito que cae porque tengo el papel en vertical. Repaso todas aquellas zonas que entiendo necesitan un poco de sombreado y que no es muy fuerte porque en este caso estoy trabajando con el 2H. Si es un sombreado más fuerte puedes utilizar un lápiz más blando. Por aquí voy a dar un poco más de sombreado en el fondo, sigo trabajando con el lápiz, no estoy repasando con grafito en polvo pero puede hacerse si se desea. Yo estoy utilizando el HB para esto. Por aquí voy a sacar algunos brillos. En la superficie donde está posado el florero repaso con lápiz las cosas que sean necesarias o con goma las luces más marcadas. Bueno amigos a este vídeo no queda mucho más por explicar así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.